Hola niños, hola familias, hoy voy a presentarles una actividad de arte del libro Llama Llama Rojo Pijama que encuentran en el video donde lo leí. Vamos a pintar la cobija de la llama y luego vamos a dividir la palabra llama en sílabas. Entonces estamos listos para empezar el proyecto de arte, espero que tengan los materiales listos, no olviden que pueden usar el material que ustedes tengan en su casa, no exactamente los que yo estoy usando y nos vemos la próxima. Un abrazo. Bueno niños, vamos a empezar a decorar nuestra Llama Llama Rojo Pijama. Primero vamos a mirar que materiales necesitamos. En esta ocasión yo voy a utilizar pintura de diferentes colores. Voy a usar café y negro, amarillo, azul y rojo para pintar la cobija de la llama. Aquí tengo los pinceles y estamos listos. Primero voy a empezar por pintar la llama. Si tienes colores o crayoles o eso, está bien, está bien, con eso lo puedes hacer. Yo en esta ocasión estoy usando pintura. Espero que ya hayas escuchado el cuento de Llama Llama Rojo Pijama, que lo hayas escuchado con tu mamá o con tu papá antes de ir a la cama. Vamos a tener mucho cuidado aquí para pintar el mimo, que quede muy bonito el mimo de Llama Llama. Listo, ahora vamos a pintar muy rapidito el mimo. Y vamos a pintar aquí las paticas de llama. Tú puedes usar los colores que quieras para pintar a Llama Llama. Con un poco de negro vamos a darle un poquito de color a Llama, vamos a hacer sus cejas, sus ojos, vamos a hacer los ojos de mimo, las orejas de mimo. Qué bonita está quedando Llama. Cuando termines de pintar, tú llama, puedes tomar una foto y le dices a tu mamá o a tu papá que si por favor me manda la foto a mí para ver cómo quedó de lindo tu trabajo. Aquí están las paticas del mimo. Listo. Estamos listos. Vamos a empezar con los colores. Cada cuadro dice el color de que vamos a pintar. El primer cuadro es rojo. Vamos a pintar todos los que son rojos al tiempo. El cuarto cuadro también es rojo. Vamos a pintar todos los que son rojos al tiempo. Vamos a pintar todos los que son rojos al tiempo. Vamos a pintar todos los que son rojos al tiempo. Puedes también pintar con pinturas de puntitos y te puede quedar muy, muy lindo. Esta es la cobija con que se tapa llama, llama, rojo, pijama. Ahora vamos a pintar azul. Todos los azules de una vez. Aquí hay otro cuadrito azul. Acabo de darme cuenta que me faltó uno. Uno rojo, azul. Muy bien. Azul, 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 azul. Muy bien. Ahora vamos a hacer los cuadros de color amarillo. ¿Cuál es tu color preferido? Mi color preferido de estos es el color amarillo. Cuéntame, ¿cuál es tu color preferido? Ah, ¿te gusta el azul? ¿A ti te gusta el rojo? Muy bien. Me hizo falta un cuadrito rojo acá. Ahora, con este pincel que tenemos que es muy delgadito, vamos a hacerle una boquita. A nuestra... A nuestra... Ya va. ¡Ay! Quedó con una boquita muy grande. Y le vamos a hacer también, vamos a pintar las hebras de la cobija. Listo. Vamos a pasarle una línea para que se vea como la cobija de llama, llama, rojo, pijama. Mira qué bonita está quedando. Quiero ver una foto de tu cobija. Solo nos hace falta pintar la pijama roja de llama. Y listo. Muy bonito nuestro trabajo. Ahora, vamos a pintar la cobija, la pijama de la llama, que es roja. Y vamos a pintar sus sábanas y sus almohadas de color amarillo. Vamos a pintar la pijama de la cama. Y listo. Y listo. ¡Qué bonito! Y la cama. Vamos a... A revolver. negro con café y va a quedar muy linda ya casi vamos a terminar cuando termines de pintar tu llama puedes volver a escuchar el audio del libro donde yo estoy leyendo el libro para ti con mucho cariño yo creo que estamos listos ¿qué te parece? ¿te gustó? quedó muy lindo puedes colgar en tu cuarto esta obra de arte que hicimos llama llama rojo pijama ¿qué te parece? ¡Gracias!